Hoy empezamos mostrando un reel diferente a lo que lo mostramos siempre, sobre el eje en el devanado. Fíjense en que es un reel totalmente en miniatura, muy chiquitito y tiene un eje totalmente sobredimensionado. Es un reel fuerte, carretel metálico, anti-rever infinito. El detalle es que siendo un reel chiquitito, tiene mucha, pero mucha fuerza. Es un reel de dos rulemanes, la terminación es un lujo. Carga 100 metros 30, el modelito este, el modelo 40, 100 metros del 40, 5, 2 a 1. Muy buena velocidad para la pesca al pejerrey, en la una para la pesca al pejerrey en el río de la Plata. Observen acá la terminación que tiene este reel. Es algo moderno, que va a cambiar toda la tecnología de ahora más en los reels. Todos los reels de aquí más van a venir con estas terminaciones. Así que amigos pescadores, sean el primero, ustedes den un reel muy bueno. La marca es Opuma y el precio es buenísimo. Modelo 30 y 40, para la una y para el río de la Plata. Tal vez más decir que es apto para multifilamento.